Bienvenidos a Botella al Mar. Les quiero contar que una de las principales motivaciones de cuando se creó este espacio tenía que ver con la difusión, la revisión de poetas chilenos, que es un tema que a mí me interesa. Y ahora vamos a partir con esa línea y con uno de los poetas fundacionales. Estoy hablando de Carlos Pessoa Vélez, este poeta chileno que desde inicio del siglo XX comienza una tradición poética y literaria ligada al mundo popular. Eso se ha mantenido hasta ahora, así que por eso su relevancia. Así que de él vamos a estar hablando, su vida y obra, Carlos Pessoa Vélez, acá en Botella al Mar. Pessoa Vélez inicia una tradición dentro de la poesía chilena que llega hasta el día de hoy. El primer poeta rockero de Chile, expresa Mauricio Reoles. Carlos Pessoa Vélez fue el primero que cargó su obra poética de sentimiento popular y marginal. Marca el inicio a una tradición poética conectado con lo popular. Desvelando la injusticia, dando voz a vagabundos, artistas y a quienes ejercen diversos oficios. No como seres exóticos, sino que desde la hermandad del sufrimiento y la alegría del diario vivir. El mismo expresó en 1900, hasta aquí le he cantado a lo bello, ahora voy a cantar a lo feo, lo repugnante. Es posible que Pessoa Vélez aún no haya muerto, y esté agonizando, y que su último minuto sea un minuto bastante largo, ¿no? Y todos estemos dentro de él, o al menos que todos los chilenos estemos dentro de él. Esto dijo Roberto Golaño en su última entrevista, por allá por el 2003, con algo de ironía también. Aunque es bastante interesante lo que dice cuando uno conoce la historia de Pessoa Vélez, y también cuando va conociendo sobre la poesía chilena. Se dice, y yo también lo creo, que es uno de los poetas fundacionales dentro de la poesía chilena. Ahora, ¿qué es la poesía chilena? Bueno, es una pregunta muy difícil, porque podría extenderse mucho esa respuesta y además no llegarse a nada. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es los chilenos? Trataré entonces de hacer un repaso bien simple de lo que yo entiendo también sobre lo que estaba pasando antes, además de que apareciera Carlos Pessoa Vélez. Y ya, digamos, la independencia, o durante el siglo XIX, comienza un poco a buscarse una identidad que costó entre guerras, entre esa búsqueda de qué es lo que era una nación. Pasó en muchos ámbitos y, por supuesto, en el literario. Pero fue recién como a fines del siglo XIX cuando apareció un movimiento importante que fue el modernismo y que trataba de distanciarse de alguna forma de las métricas y temáticas y formas literarias que venían de España, buscar algo más de acá, alejarse del romanticismo. Y aunque ahora se ve algo bien añejo, tenía para la época cierta rebeldía. Y su principal figura fue Rubén Darío, un nicaragüense que vino a Chile. De hecho, su libro más importante, que es Azul, lo escribió y publicó acá. Así que fue muy influyente en esa época, como les digo, a fines del siglo XIX. Todos después querían estar a la moda, ¿cierto? Y realmente prácticamente no hay poetas destacados chilenos que ahora uno recuerde de esa época y de ese estilo. Rubén Darío es finalmente el más recordado. A inicio del siglo XX, que podríamos decir que aparece la poesía chilena a partir de dos poetas que son el germen de lo que vendría después con poetas más gigantes. Uno sería Carlos Pessoa Vélez y el otro Pedro Prado. La gracia de ambos es que de distinta manera se distanciaron un tanto de ese modernismo, a pesar de que tenía influencia, sobre todo Carlos Pessoa Vélez. Pero son poetas que tienen una voz propia o están en esa búsqueda. Influenciados por otros autores también. Un acercamiento de la belleza, ya no desde estas cosas de mundos internos o idílicos, sino desde la realidad sucia de la calle, considerando también que Carlos Pessoa Vélez fue una persona humilde. Pedro Prado, por otro lado, también lo hace, también se distancia, también es un rupturista. Y ambos logran diferenciarse de su entorno literario al encontrar esa voz propia, pero además conectarse con la sociedad, con el mundo local, a través de esa forma literaria de expresarse. Pedro Prado, de alguna forma más íntima tal vez, que es algo que también empieza a resonar en la poesía posterior, y Pessoa Vélez, que es en quien nos concentramos ahora, realiza algo muy importante, incluso sin tener tantas herramientas, con una sensibilidad de lo popular, del desvalido, del marginado, considerando también que era algo que había estado siendo olvidado en esta construcción de nación. No estaban escuchándose las voces del vulgo, de la gente más pobre, más marginada. Pessoa Vélez no es tan reconocido en su momento, su trabajo empieza a ser considerado con el tiempo, hasta el día de hoy, porque han pasado muchos años, y seguimos hablando de Carlos Pessoa Vélez, y se sigue publicando Carlos Pessoa Vélez. Para conocer y entender más a este poeta, me parece correcto saber cosas de su biografía, de su historia. Primero, decir que él nació y murió en Santiago. Nació el 21 de julio de 1879, y murió el 21 de abril de 1908. Entonces, lo primero que llama la atención es que es un poeta que murió joven. Murió a los 28 años. Eso que ya es un dato que marca su biografía. Y otro dato importante que hay que saber es que él nunca publicó un libro en vida. Sí, estuvo publicando en diario, escribió crónicas, escribió la Lira Popular, escribió décimas. Él vivió su niñez y su juventud en Santiago, en el barrio San Diego. En particular, en la calle Mencia de los Nidos, que está al norte de la Plaza Almagro. Todavía existe esa calle. Ahí en Santa Isabel con San Diego, al lado de los Juegos Diana, hay una plaza de libros, donde venden libros, y esa plaza se llama Carlos Pessoa Vélez. Y es por eso también, porque él era del barrio. Bueno, Pessoa Vélez tuvo una vida humilde, pero no de miseria tampoco. Estuvo ahí salvándose con distintos oficios, trabajó en hartas cosas. Siempre mencionan que incluso fue calador de sandías. Y bueno, también tenía algunos problemas con la mamá. Él logra cierta estabilidad laboral y económica yéndose a Viña del Mar. Ahí tiene como un cargo un tanto burocrático. Se hace amigo del alcalde de Viña del Mar. Entonces logra estabilizar ahí un poco su vida y eso le permite tener tiempo. Y es justamente desde ahí que empieza a escribir sus poemas más importantes o los que hasta ahora se recuerdan más. y él empieza a hacer tertulias también. También era bastante crítico. Le tiraba también ahí sus combos a algunos contemporáneos de él. Por haber conocido el mundo barrial, el mundo popular, le permitió justamente ir buscando una forma de decir las cosas y temáticas, abordar temáticas que estaban muy vinculadas a lo popular, sobre todo con el tema de la décima y de la lira y todo esto. Pero eso no se consideraba literatura. Y la literatura como canon está en otra también. Entonces él logra de alguna forma introducir en estas temáticas estos mundos en una literatura, o en la literatura, digamos, de manera formal, o sea, escribiendo y publicando en diarios, que sé, y finalmente en el libro que trabajo. Bueno, hay un aura catastrófica en torno a Carlos Pessoa Belli que creo que también es un poco exagerada. Lo emparentan mucho como a ser un poeta maldito prácticamente. Y sin embargo, él es contradictorio en eso. Sí tenía algunos problemas de carácter. Y claro, era a veces sombrío, a veces muy melancólico. Pero también mucha gente lo definía como alguien alegre, finalmente optimista, y tratando de sobreponerse a lo que le pasaba. Que además era algo que le pasaba a la mayoría de la gente, igual que ahora. Pero hay tres hechos que creo que generan este mito trágico en torno a Pessoa Belli. Los tres ciertos, pero al final pareciera que uno resumiera su vida con esos tres actos. El primero es, bueno, bueno, uno bastante terrible en verdad, que estando en Viña del Mar lo pilla el terremoto de 1906, un terremoto, de los terremotos grandes que hay acá en Chile. Y le cayó una pared a él, entonces le quebró los dientes y le quebró las piernas también. Lo hace llegar al hospital, que es uno de los lugares que uno lo tiene identificado debido a su poema más famoso que es Tarde en el hospital. Así que, bueno, mala cueva para Carlos Pessoa Belli. Pero el segundo hecho es justamente que muere muy joven. Estuvo hospitalizado. Es algo que venía arrastrando hace tiempo. Y muere de tuberculosis. En el hospital en ese tiempo San Vicente. Que, si no me equivoco, el JJ Aguirre ahora. Bueno, estuvo ahí y al final le pasó mal. No fueron buenos sus últimos meses, sus últimos años. Y se dedicó, sin embargo, a revisar y escribir y reescribir lo que sería su legado literario. Bueno, ese es el segundo hecho. Y el tercero es uno también bastante curioso. Y es que se dice que no fue casi nadie a su funeral. O sea, una figura prácticamente anónima, de poca importancia para el mundo literario y el mundo social. Uno de sus otros poemas famosos es Nada. Donde al final del entierro dicen, claro, tras la paletada nadie dijo nada. Antes de hablar de su obra literaria, de los libros que se han sacado de él, quería mencionar también de que en 1979, cuando se cumple el centenario de su nacimiento, se hace un homenaje y lo comanda Nicanor Parra. Nicanor Parra con Sánchez La Torre. Hacen una especie de procesión desde la plaza Almagro hasta el cementerio católico, que es donde está su tumba. Bueno, no es menor que Nicanor Parra haga este homenaje, porque él mismo dice que sin Carlos Pessoa Bellino habría antipoesía, que incluso sería el primer antipoeta o algo así. Después del 2015 se hizo otro homenaje al que asistí, que se hizo en el cementerio católico. Se lo comandó José María Memet. Estuvo ahí por Hammer, estuvo Eduardo Peralta. Y bueno, se terminó en el quita pena. Lo digo porque es igual importante mencionar de que luego de un siglo se sigue hablando de un poeta. Entonces ya de por sí y por la referencia que hacen otros escritores, Pessoa Bellino empieza a instalar como justamente lo que dije al principio, un poeta fundacional. Carlos Pessoa Bellino influye en todo lo grande, definitivamente, o casi todo, seguro. Pero sobre todo en el tema social y popular, en que están Heruda, que están De Roca, que están Mistral, que están Nicanor Parra. Les quiero hablar de los libros que han aparecido sobre la obra de Pessoa Bellino. Voy a tratar de no extenderme, pero me parece importante porque también a medida que uno va viendo los años en que aparecen, también va entendiendo por qué un poeta que ha desaparecido, ha aparecido. Tiene que ver mucho con la historia, con la época también. Me parece súper interesante. Y también de los, quiénes son los que lo han antologado, quiénes se han preocupado de aquello. Pessoa Bellino muere en 1908. Trabaja esos últimos años, esos últimos meses, en corregir lo que sería el libro que él quería ver, finalmente armado la selección de sus poemas. Y le deja su manuscrito a su amigo, y es Jorge Montalegre, su amigo, quien junto a otras amistades deciden publicar este libro en homenaje. Y este libro se llama Alma chilena, aparece en 1912, publicado en Valparaíso. Se hicieron creo que 500 copias, así que es un libro de colección finalmente. Yo lo he visto, pero nunca lo he tenido. Pero ese mismo libro lo pueden encontrar en Memoria Chilena, está en PDF para verlo. Y hay una revisión también que sacó la LOM en el 2008. Y está ahí Alma chilena íntegro. Y ahí están prácticamente todos sus poemas importantes. 1921. Imagínense, en 1912 aparece el libro Alma chilena, sin mayor repercusión al parecer. Y en 1921 aparece precisamente en París una antología de Pessoa Bellis llamada Campanas de Oro. Es un libro más desconocido. Es un libro que se puede encontrar también en PDF. Y se reedita en 1998, los cuernos Ateneos en el CIE Concepción, que es esta edición. Y que es una selección también de poemas, incluso más pequeña que la de Alma chilena. Pero lo interesante es, claro, cómo se empieza a reeditar a Pessoa Bellis también en algún momento. Difícil también de pillar, porque no son tantos ejemplares. En 1927 aparece por Editorial Nacimento un poesía y prosa completa y con una pequeña biografía también o estudios de Armando Donoso. Nacimento ya tenía más alcance como librería, así que supongo que ese libro ayudó un poco a difundir ya casi 20 años después de su muerte, que siguiera estando su nombre presente. Eso, 1997. Yo tuve ese libro también, pero después lo vendí. Y se puede encontrar también ese libro, se puede encontrar también en PDF, también en Memoria Chilena. A todo esto, Memoria Chilena, por si no lo saben, es una página chilena donde hay mucha información y en muchos casos, sobre todo libros antiguos, están digitalizados y que es muy interesante bucear por ahí porque se encuentran muchas cosas, revistas, qué sé yo, así que Memoria Chilena, bacán. Y ahí se pueden encontrar bastantes libros y artículos también de diario, etcétera. En 1939, ya estamos en 1939, aparece algo de la edición de la Alianza Intelectual de Chile, hace una revisión también de la poesía de Carlos Pessoa Belis. Piensen que prácticamente cada una década aparece algo de Pessoa Belis. Ahora, durante los años 50, en principios de los años 50, se hacen algunas revisiones de su obra o ensayo, finalmente, de su trabajo, de su impacto. Finalmente, su poesía pareciera que sí estuviera transmitiéndose no de manera tan notoria, pero estaba ahí, presente. Piensen que ahí ya gente como Neruda, como Mistral, ya eran muy famosos también. Así que seguramente había un despertar por la poesía o entender de dónde venían también toda esta tradición poética. Me imagino que por ahí iba la cosa de volver a estudiar a ciertos poetas anteriores. Y en 1957 aparece una antología que es importante y de hecho debe ser de las que es más fácil de encontrar. Que es una antología que la selección y el prólogo lo hace Nicomé Guzmán por Editorial ZigZag. Es un libro que también lo tuve pero también lo indiqué. Es un libro naranjito, chico. Y que ahí también sale interesante las palabras que hace Nicomé Guzmán de alguna forma conectándose con lo que hablábamos al inicio de un sentir popular y que está obviamente en gente como Nicomé Guzmán está con Valdomero Lillo está con Carlos Droguet que también en algún momento lo menciona. Bueno, con el tiempo ya Reolés que se yo. Hay varios escritores que lo tienen como referente. Así que esa antología que es bastante buena también la de Nicomé Guzmán 1957. De ahí saltamos a 1964. En 1964 el Ministerio de Educación le encarga a Raúl Silva Castro hacer un estudio sobre este escritor y claro es el libro más completo finalmente una biografía un trabajo de revisión de su obra muy completo son más de 600 páginas es un libraco y donde están una recopilación de sus poemas incluso buscando entre los diarios otras cosas que se hayan publicado inédito entonces y sus correcciones incluso entonces es un libro el mejor libro que hay sobre Pessoa Belis el 2015 hace poco se reeditó ese libro un bonito trabajo que hizo Ediciones Tácitas yo lo tengo y debe ser bueno por eso me deshice de los otros libros también porque encontré que este ya era lo más completo aquí está como ven un libro ultra gigante pero un gran libro o sea el trabajo además bacán de Tácitas de haberlo reeditado creo que es como el libro definitivo de Carlos Pessoa Belis después de todas estas antologías que se iban haciendo de a poco estamos en 1964 desde ahí no aparece nada más de Pessoa Belis salvo artículos de diario que se yo y no hay otra cosa hasta 1990 bueno obviamente desde los 60 y después tiempos convulsos políticamente la dictadura donde obviamente tampoco se iba a rescatar a poetas populares y que alegaran además poetas alegones así que es justamente la vuelta de la democracia cuando vuelve a retomarse Pessoa Belis y es interesante porque en 1990 aparece una selección de Ricardo Gelsic que se llama El perro vagabundo que es de ediciones las tarrias que es un libro muy humilde yo lo tuve también es morado y es como una edición muy barata pero es también de las mejores selecciones que he visto yo de su poesía porque integra también textos que escribió para los diarios cuartetas que son un poco más puntuas saltamos a 1998 donde además de esta reedición de Campanas de Oro Lom saca en su colección de bolsillos estos libros del ciudadano unos rojitos hace ahí una selección se llama El pintor Pereza que está hecha por Oscar Han y un prólogo de Oscar Han también de hecho Oscar Han le dedica entre otras palabras dice que verdad yo creo que por lo menos hay dos que son muy recordados pero tiene otros también que a mí también me parecen interesantes tiene un puñado de poemas que creo que han logrado sobrevivir no sentirse añejos de hecho de ahí saltamos a un ensayo del 2005 que hace Luis Achim sobre sobre la importancia de Pessoa Belis el 2008 aparece La vida es así que es una selección de poemas Oscar Han que es un libro para España y bueno además el 2008 se reita Alma chilena como ven el siglo XXI la presencia de Pessoa Belis empieza aparecer con fuerza como como rescate como tal vez también poder armar justamente toda esta historia poética tener de dónde afirmarse acercándose al Bicentenario además que no no es menor el 2010 aparece un libro de la edición Perro de Puerto que se llama Prosa Rescatada que también lo tuve en que una selección y prólogo de Cristóbal Gaete que es alguien que ha hecho harto trabajo sobre Pessoa Belis es una editorial de Valparaíso y rescata textos que estuvieron en diarios y que en general tienen un corte muy social o de observación de alguna forma a su entorno y de alguna forma también se cuela una visión poética en esos textos el 2010 otra antología más que está hecha por Jorge Edwards el 2012 aparece la antología Nada hecha por Germán Carrasco eso es por las ediciones UDP que es un libro que también se ve harto encuentro que se puede pillar aunque yo nunca lo leí en el 2014 más auditores saca prosa también trabajo de prosa obviamente como les dije el 2015 viene esta reedición que creo que de alguna manera ya cierra así como bueno ya está esto es todo lo que hay de Pessoa Belis y el 2018 aparece Tierra Bravía que es un libro que Pessoa Belis incluso anunció que quería armar una prosa y recoger textos que había escrito en distintos diarios en Cristóbal Gaete nuevamente hace una investigación sobre este este trabajo que tenía pensado Pessoa Belis hay un ejercicio que hago también de ver dónde están las calles que tienen su nombre hay un colegio en Cerro Navia una escuela que tiene su nombre Carlos Pessoa Belis hay calles que se llaman Carlos Pessoa Belis bueno encontré aquí en Santiago Estación Central Quinta Normal San Joaquín Putahuel Padre Gustavo La Cisterna La Pintana El Bosque La Florida Maipú además en regiones bueno en distintas regiones Narica Antofagasta La Serena Valparaíso Divina del Mar obviamente San Pedro La Paz Temuco Puerto Montt y en Santiago es más notorio de que ¿dónde se ubica? en lugares populares efectivamente ahí está su 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 lugar bueno es un ejercicio que a veces hago y me parece interesante bueno para ir cerrando estoy contento de haber podido compartir el conocimiento que tengo sobre el poeta Carlos Pessoa Belis un personaje que me parece relevante por lo menos conocer a grandes rasgos su historia y su importancia hay una conexión todavía con un sentir popular chileno y seguramente latinoamericano algunos le podrá gustar a otros no tanto hay que recordar que he escribido esto hace muchos años en otro contexto con otras modas literarias pero hay que conocer Carlos Pessoa Belis así que a los que a los que quieren saber mucho más de Pessoa Belis creo que lo mejor es el libro en este libraco pero a los que solo les gustaría leer algunos poemas bueno además de buscar en internet donde también están todas estas cosas si quieren un librito creo que el el mejor el de Lalón ese chiquitito rojo creo que una buena selección de Oscar Han cuando vean una calle cuando vean por ahí el nombre de Carlos Pessoa Belis espero que este video le haya servido para saber quién es si es que ya lo conocían también conversar un poco dialogar sobre ciertos aspectos de su vida y su y su trabajo espero continuar hablando de poetas chilenos que es algo que a mí como les dije me interesa y el próximo será Pedro Prado que tampoco es muy conocido a esta altura pero también es relevante así que vamos a hablar de él y bueno después hay una chorrera de otros poetas así que da para largo eso sería yo soy Lucho y esto es Botella al Mar